Lo que estamos a punto de escuchar es prácticamente alta traición. Eso es lo que yo pienso. Tal vez pueda en el camino analizando cambiar la dirección. Pero ojo, Ricardo Monreal y Marcelito, Marcelito Ebrard, traen un tema los dos entre manos y es tocar el presupuesto de egresos mandado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el 2024. Cambiarle, reajustarle, aflojarle, algunas tuercas muy ajustadas, otras muy flojas, dicen ellos. Y hay que dejarlo al pie del cañón para que en el 2024 el presupuesto quede excelente, dicen ellos. Pero excelente para quién? Esa es la pregunta, porque sabemos que en este presupuesto hay temas muy delicados, muy, muy delicados, como los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto, Marcelito, hemos visto que ha tenido, digamos, diálogos con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y este es parte justamente del Poder Judicial, o se hace amigos y compas de Norma Piña. Ojo, Ricardo se suma a la propuesta de modificar el presupuesto de egresos. No dicen qué, cómo, cuándo ni dónde. Simplemente piden de favor que se les tome en cuenta para poder echarle ganas a la 4T y ayudar al proyecto de Andrés Manuel Rumbo al 2024. De nuevo, ¿qué tienen que moverle? Lo único que no le gusta a nadie es justamente el presupuesto del Poder Judicial. Ellos dicen que le van a echar la mano al pueblo mexicano y que lo que quieren ellos es reajustar lo ya ajustado por el presidente Andrés. ¿Qué tienen que andar metiendo mano donde nadie les está preguntando, por cierto? Comentar que varias diputadas y varios diputados federales que hemos participado muy de cerca con el senador con licencia, el doctor Ricardo Monreal, hemos definido de manera unilateral sumarnos a este bloque que habrá de luchar por las causas de la gente en cuestión del presupuesto. Cada una de nosotras y cada uno de nosotros representamos un distrito y haremos llegar dichas necesidades a esta mesa de trabajo que se está planteando. Celebramos lo que ya se ha comentado respecto a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y también, por supuesto, nos sumamos a la determinación del presupuesto en los diversos rubros para los diferentes estados, entre ellos, por supuesto, el que una servidora representa, Zacatecas. Muchas gracias. Por un lado, por un lado, estos señoritos y esta señorita que está encabezando en el micrófono en la tribuna, dice que vienen de parte del doctor Ricardo Monreal, catedrático de la UNAM, experto en derecho, en legislación y bueno, bueno para negociar. Ha negociado muy bien a favor de la 4T y también muy mal a favor de la 4T, o se hace en contra. Yo la verdad es que yo no quiero hablar todavía de este tema directamente con el tema de Ricardo Monreal porque ha hecho las cosas bien este último año, este último fin de año. Vamos a dejarlo en duda, en duda y vamos viendo cómo arranca este proceso y cuáles son los tratos que quieren hacer para modificar el presupuesto de egresos. Estos senadores y diputados afines al doctor Ricardo Monreal, es el grupo, el bloque de Ricardo, de Ricardito. Hasta ahí no vamos a tocar el tema, lo que sí tenemos que destacar es que estos personajes no venían solos, vienen acompañados justamente y ahí es donde debemos de reflexionar. Justamente con el grupo, adivina de quién, adivina, ¿sí? De Marcelo Ebrard. Ojo. Queremos hacer un anuncio a nombre del bloque denominado El Camino de México. El Camino de México es el grupo, de nuevo, de Marcelo Ebrard. ...integrado por diputadas y diputados de Morena, el Partido Verde, el PT, y también vamos a dar una sorpresa porque hay más compañeras y compañeros que se adhieren a este bloque, que tiene como intención, entre otras cosas, hacer propuestas que también tengan que ver con el presupuesto de egresos de la Federación, principalmente con el anhelo de robustecer al presidente de la República en la construcción de este paquete económico para que sea considerado el mejor del sexenio. Vamos con la 4T, con el presidente de la República. Lo que queremos es robustecer. Ojo, ¿eh? Porque lo que estamos a punto de escuchar prácticamente es lo que ellos plantean. El grupo de Marcelo Ebrard. Ya sabemos que Marcelo el 3 de noviembre va a decidir su rumbo y sabemos que el 3 de noviembre también Movimiento Ciudadanos se va a encargar de abrirle las puertas a todos los candidatos que deseen ser parte en la contienda en el 2024. Cuadra, cuadra. La verdad es que cuadra y la verdad es que eso va a ser. Todo depende del gobernador Samuel García de Nuevo León. Si levanta la mano o no como candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, si es que Marcelo se va a Movimiento Ciudadano. Mientras tanto, están ejerciendo presión internamente a través de qué? Del presupuesto que viene en camino. Negociaciones, se les dice. Pero en realidad a esto se le conoce como alta traición. Y estos diputados y senadores lo saben. ¿Por qué crees que dicen esto? Ejercer nuestra facultad constitucional como legisladores en materia presupuestaria, sobre todo que es exclusiva, no se trata de traición, al contrario, es por amor a México. Le queremos pedir a la Secretaría de Hacienda que nos permita sumar para contribuir a la construcción de este presupuesto de Egresos de la Federación. Le mandamos un saludo cariñoso al presidente de México, a quien admiramos, queremos y respetamos. Yo creo que podríamos entrar en el contexto. Los leo en los comentarios, ¿verdad? Porque es obvio. Es obvio el contexto en el cual ellos aparecen y ellas a mencionar y a sugerir que ellos quieren apoyar y robustecer, hacer más grande al presidente. El presidente, te voy a ser bien honesto, no ocupa rebustecerse en materia administrativa, legislativa, jurídica, institucional, de bancadas. El presidente está muy robusto, para eso tiene al pueblo mexicano. No hace falta que vengan y digan, le queremos echar la mano, vamos a pedir de favor que nos dejen tocar el dinero del pueblo. En estos momentos, tan delicados como lo es, con el tema justamente de Marcelo Ebrard. Porque son tiempos donde si tú abres la carpeta y empiezan a meter mano, ¿qué es lo que va a pasar? Olvídate del contexto de, sí, se les da chance porque son parte del proyecto, de la 4T y tienen buenas ideas. Tú abres la carpeta y le das la oportunidad a que todos metan mano en esa carpeta. ¿Qué crees que va a hacer la oposición? ¿Qué crees que va a hacer la oposición? También va a querer meter mano. ¿Y qué crees? La carpeta ya está abierta y cualquiera puede escribir en ella. Así es. Ese es el problema. Ese es el problema tan grande que estamos viendo justamente con Marcelito. Y por otro lado, no sabemos qué es lo que esté pasando con Ricardito. Un 50-50, dejémoslo hasta ahí. Puede que Ricardo esté viendo cuáles son las intenciones de Marcelo, por eso se suma. Porque es bueno hasta para traicionar a los traicioneros. Eso lo sabemos. Pero también es bueno para traicionar al pueblo. Entonces, dejémoslo en la propuesta de 50-50. Ricardo está viendo ahí qué temas trae Marcelo y por eso se infiltra como infiltrado de los infiltrados por el infiltrado del infiltrado o algo así. Un doble agente lo podríamos decir así, ¿no? Porque en este ganar-ganar, el único que busca ganar es él. Y si esto beneficia a la 4T, adelante. Adelante, Ricardo. Si no, lamento decirte que si tocas el presupuesto a favor de los ministros, Zacatecas te manda al olvido. Comentarios. Ese es. Ese es. Ese es.